Magui Soria participando también de lo que es esta fiesta del chancho con pelo en la octava edición sumándote en este último tiempo a esta banda consagrada que es Los Nocheros contanos cómo te has sentido aquí en Cerrito, cómo llegaron a nuestra localidad y cómo ha sido este show que todavía no ha finalizado Bueno, la verdad que muy contenta, primera vez que soy en Entre Ríos muy agradecida con Los Nocheros que me han sumado a esta gira anduvimos por bastantes provincias este año presentando lo que es Sol Nocturno muy contenta con el recibimiento de la gente de Entre Ríos muy cálido el público, lo disfrutamos bastante bueno, ahora están por bajar los chicos pero realmente muy contenta y muy emocionada de estar acá con ustedes primera vez que estoy en Entre Ríos Bueno, cuando te llegó la noticia que te iban a incorporar también al grupo ¿qué significó eso para vos? Una sorpresa enorme me imagino, ¿no? Sí, por más que sea una incorporación solo por el disco, eso está bien que lo aclare al principio era solamente la voz de guía que la iba a cantar al final otra cantante y bueno, me convocan, me dicen, Chema, ahí creo que vamos a ir con vos te interesaría formar parte del disco, imaginate la emoción y la alegría que yo los escucho desde chica entonces estar compartiendo con ellos tantos escenarios es una cosa, una de las cosas más lindas que me ha pasado en el año y en mi carrera musical, ¿no? Bueno, ¿cómo marcha la gira a nivel nacional? Ayer estuvimos en Santa Fe, en Pilar, bueno, hoy toca Entre Ríos la semana pasada hicimos Salta, una fecha en Salta, la primera del año hicimos Tucumán, Jujuy y ahora no sé qué es lo que sigue yo creo que vuelvo para los festivales, Jesús María, Cosquín pero bueno, una gira súper linda por un montón de lugares Muy cálido el grupo, buen trato siempre, compañeros, ¿no? Sí, 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 nos llevamos muy bien, la verdad que ahora estamos como la familia completa, ¿no? porque con la vuelta de Mario la semana para el show de Salta yo creo que ahora es como que se extrañaba esa guitarra volvió y bueno, tan completo ahora Magui, para nosotros es un placer y algo histórico porque es la primera vez que están los Nocheros en Cerrito así que felicitaciones y muchísimas gracias por haber venido Bueno, muchísimas gracias a ustedes, la verdad que la gente se portó muy bien la gente de la municipalidad, agradecerles por tan cálido recibimiento porque yo creo que los chicos se lo merecen, tienen más de 30 años de carrera y es un grupo que le sigue dando muchísimo a la música argentina así que muchas gracias a la gente de Cerrito por tan lindo recibimiento Muy antiguo lo mío, pero nosotros seguimos sacando disco la lista de Spotify de ustedes, ¿sí? es lo que estamos presentando bueno, es la canción que le da nombre a esta nueva serie de canciones se llama Son Nocturno y hemos convocado a una chica de Salta que en su momento era para que ponga la voz a ver quién la cantaba y era ella nomás andamos paseando, anda con nosotros en todas las giras son nocturnos de hace muchos meses por acá, por parte de Latinoamérica agradecido que nos acompañe y espero que ustedes la disfruten ¡A Magui Soria! 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 Y hoy mi son, no te ocurren hoy Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video